... Solo unas horas después de que asumiera la presidencia, varias solicitudes llegaban a Guantánamo firmadas por Barack Obama. Pedían la suspensión de todos los juicios en la base durante 120 días, mientras se estudia su cierre. Probablemente los procesos militares queden detenidos para siempre. El nuevo presidente de Estados Unidos no pierde el tiempo. A parte de dar el primer paso para cumplir su promesa de cerrar Guantánamo, Obama se reúne hoy con sus asesores económicos para estudiar la aprobación del Plan de Reactivación Económica y con los militares para analizar la posible solución de los conflictos en Irak, Afganistán y Oriente Próximo. Barack Obama le ha pedido a su equipo que revise los últimos proyectos de la administración Bush antes de decidir si se llevan a cabo. Israel ha completado hoy la retirada de sus tropas de la Franja de Gaza después de más de tres semanas de ofensiva. El repliegue de los soldados israelíes termina un día después de la visita a la zona del secretario general de la ONU Ban Ki-moon y del juramento de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. La ONU ha pedido que se abra una investigación sobre las muertes de civiles en Gaza. Por su parte, Obama podría aportar nuevas iniciativas para solucionar el conflicto. El objetivo del nuevo gobierno estadounidense es incluir a Siria e Irán en el diálogo y dar garantías de seguridad a Israel. En este hangar de los llanos, en Albacete, han dado el último adiós esta mañana a los tres pilotos que fallecieron ayer mientras realizaban un entrenamiento rutinario. Durante el funeral, Fernando Negrete, Jerónimo Carbonell y Roberto Álvarez han recibido la Cruz Amarilla del Mérito Aeronáutico. La investigación continúa hoy. Y fuentes del Ministerio de Defensa apuntan a que uno de los aparatos se cruzó en la trayectoria del otro por causas que todavía se desconocen. El Congreso ha recordado a los tres militares que ayer murieron en Albacete. En este pleno extraordinario, la Cámara Baja ha autorizado el envío a Somalia de casi 400 militares, dos buques y un avión, para luchar contra la piratería dentro de la Operación Atalanta de la Unión Europea. Según la ministra de Defensa, los piratas son una amenaza para la seguridad mundial porque trafican con armas y personas y porque tienen relación con organizaciones terroristas integristas. Por primera vez, los jueces de toda España han votado una huelga, la del día 18 de febrero. La habían convocado los magistrados de Murcia, Extremadura y Zamora. Los de Madrid han decidido apoyarla por mayoría, también los de Castellón e Ibiza. Entre los que prefieren seguir la propuesta de las asociaciones de posponer la huelga a junio y el día 18 organizar un acto de protesta, están los jueces de Barcelona, Asturias, Albacete, La Rioja o Guadalajara. En cualquier caso, todo queda a expensas de la reunión entre el ministerio y las asociaciones del próximo lunes. El planeta está absorbiendo demasiada energía y se está calentando. Esto lo hemos creado nosotros. Que no le quede duda a nadie. La única manera de solucionar el problema a medio y largo plazo es recurriendo a energía renovable. Esto que vemos por la ventanilla de la avioneta es hielo, la plataforma de hielo Wilkins. Hablamos de ella porque dicen los científicos que en poco tiempo podría deshacerse completamente y desaparecer en el océano. Desde primavera la Wilkins vive pendiente de un hilo. Está unida por una franja de hielo de 500 metros de espesor y 40 kilómetros de largo cuando hace solamente 100 años era de 100 kilómetros. En el último medio siglo, nueve plataformas han desaparecido ya en la Antártica. David Ferrer y Tommy Robredo han pasado a la tercera ronda del Open de Australia tras derrotar cómodamente a sus rivales en tres sets respectivamente. En una jornada en la que fueron eliminados los tenistas españoles Guillermo García y Virginia Ruano. Armstrong pasó a puros en su primer contacto con la montaña. El siete veces campeón del Tour de Francia se quedó en un corte y perdió 13 segundos con respecto al vencedor de la segunda etapa del Tour Down Under en Australia. Astro reconoció que el nivel de sus rivales ha aumentado en estos años y que todavía está fuera de punto para la alta competición. Por primera vez en la historia de la regata, los dos barcos españoles lideran la clasificación de la Vuelta al Mundo de Vela. Una gran remontada del Telefónica Negro le ha llevado a arrebatar el primer puesto al Telefónica Azul, al que ahora aventaja por cuatro millas camino de la meta de la tercera etapa en Filipinas. Nos vamos, plancha que te plancha. Más de 86 buzos se han empleado a fondo en no dejar ni una arruga o una colada que no se ha molestado en secar. No sabemos si queda con menos arrugas o no, no se la hemos visto puesta, pero tenían 10 minutos para dejar la ropa impoluta a 20 metros de profundidad. Volvemos poco después de la medianoche en las dos noticias. Más de 86 buzos se han empleado a la tercera etapa, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Así cosía, así, así.